MÚSICA MÚSICA He recibido amenazas de muerte. Se inició con daños a mi propiedad, en donde intentaron quemar mi casa de madera y en donde rompieron el vidrio de mi parabrisas, de mi camioneta, que es mi herramienta de trabajo, y en donde arrojaron a mi domicilio huevos, pintaron afuera de mi domicilio donde estacionó mi vehículo la consigna de tu puta como un insulto. También han intentado robarse o abrir mi vehículo para obtener información personal. Forzaron la cerradura. Y la última amenaza de muerte que me han dicho que no siga representando a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, es que van a asesinar a mis hijos si continúo siendo defensora de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! A nivel de familia ha tenido que ser un cambio de rutina. El mecanismo nacional no está preparado para tener medidas de protección hacia familiares, que también mis hijos e hijas han crecido y son actualmente defensores de derechos humanos porque la infancia y la adolescencia también tiene derecho a defender sus derechos humanos. Ha sido un choque total. Nuestras relaciones, comunicación personal, nuestra rutina diaria, la invasión a nuestras vidas y la exposición mediática a la cual han vivido y han crecido mi hijo y mi hija no tiene nombre ni ha sido reparada por el Estado y siguen obstaculizando nuestra labor como una familia de defensores de derechos humanos. Decirle a todas las mujeres que no están solas, que si tocan a una, tocan a todas, que consulten con su feminista de confianza, que somos una red de apoyo entre mujeres y que lo que a ti te pasó, yo te creo y que es posible acceder a la justicia siempre que permanezcamos unidas. El patriarcado nos quiere dividir, pero juntas lo vamos a vencer y se va a caer, hermana.